Ahora nos vamos a Nicaragua. El presidente Daniel Ortega llamó a fortalecer la paz y la unidad de la región durante el acto de traspaso de la presidencia pro-témpore de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica. Escuchemos lo que dijo. El propósito de la integración, el propósito de la unidad es alcanzar el bienestar de nuestros pueblos, alcanzar el bienestar de las familias, que pertenecen a las naciones que formamos parte del sistema de integración centroamericana.